Este es un avance informativo de Todo Deportes a través de PrensaLibre.com Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Gómez, son las 17.30 horas de este jueves 1 de octubre. Esta es la tercera cápsula de deportes de Prensa Libre TV. Hoy se presentó en conferencia de prensa la primera edición de la Copa Guatemala de Futsal, que se disputará en el Domo de la Zona 13 este viernes, sábado y domingo, con la participación de las selecciones de Guatemala, Guatemala Sub-23, Colombia y Paraguay. Mañana se disputarán los partidos entre Colombia y Paraguay y Guatemala y Guatemala Sub-23 a las 19 horas. Los precios para poder asistir son de 50, 10 y 200 VIP. Ahora nos trasladamos a la Europa League, donde el Villarreal, que había perdido su partido de la primera jornada del Grupo E, se recuperó con un triunfo en casa por 1 a 0 ante el Victoria Pilsen Checo. Este jueves, confirmando el gran momento de forma del equipo. El único gol del partido lo consiguió en el minuto 54 el brasileño Leo Baptistao. Ahora nos trasladamos a España, en donde el futbolista argentino del FC Barcelona, Javier Mascherano, deberá comparecer el próximo 29 de octubre ante un juez español, para responder de dos presuntos delitos de fraude fiscal. El juez instructor del caso admitió la querella presentada por un fiscal de Barcelona, donde se le acusaba al centrocampista de haber utilizado empresas en el extranjero para ocultar al fisco los ingresos procedentes de sus derechos de imagen. Seguimos en Europa, en donde la Federación Inglesa de Fútbol fue criticada públicamente por una de sus dirigentes, por haber archivado el miércoles la denuncia contra José Mourinho, entrenador del Chelsea, por un presunto caso de sexismo contra la ex médico del club, Eva Carneiro. La reacción de la F.A. después del trato a la doctora es muy decepcionante, dijo Heather Rabatz. Le agradezco por su compañía y lo invito a que se mantenga conectado en PrensaLibre.com. ¡Gracias!